¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Atenida Alba y el día de hoy les traigo un video muy diferente, pero también muy especial porque en este video les quiero dar las gracias a todos ustedes que han estado conmigo apoyándome en estos meses que he estado subiendo videos y también les quiero pedir una gran disculpa por no haber subido videos durante casi un mes, más de un mes más o menos porque he tenido muchas cosas que hacer, he estado muy presionada y quería darme un break y pensar bien las cosas y todos los planes que tengo para futuros videos entonces les quiero agradecer a todos ustedes por estar conmigo este tiempo y por apoyarme en esto que es YouTube porque sé que YouTube no es fácil y ustedes me van a estar apoyando durante todo este transcurso y vamos a lograr grandes cosas juntos y con todo su apoyo neta voy a lograr grandes cosas también quiero, este video más que nada también es para desearles un hermoso año 2020 que cumpla todo lo que se proponen, todo lo que hagan, háganlo con amor y que en verdad quieran hacerlo y que les guste porque si no les gusta eso no tiene caso que lo hagan, o sea, pues también quiero decirles que próximamente voy a estar subiendo más videos este video no va a estar editado porque les quería dar este mensaje muy brevemente y pues se vienen muchas cosas muy grandes, gracias a todos ustedes de verdad de corazón les deseo lo mejor en el siguiente año y en todos los años de más que vengan y si eres nuevo y estás viendo este video no olvides suscribirte porque neta me ayuda muchísimo y muchas gracias a todos por apoyarme en este 2019 y vamos con todo en el 2020 y que se la pasen muy bien con todos los seres queridos y cumplan todo lo que se proponen en el 2020 y en los años que vienen no olviden que los amo 3000, yo soy Atenea Alba y gracias por ese 2019 y gracias a todos los días